¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! Hola, hola, buenos días amigos. Bienvenido a mi canal. Día del partido. Real Madrid contra Almería. A ver un poco el lateral oeste. A ver por dónde está con la pintura. ¿Cómo va la pintura? No sé si se ve bien. Porque pega también. Hay mucho al vestido. Por ahí vemos que se está. Sigue pintando. Sí, 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 sí. ¿Cómo estamos amigos? Vamos a ganar hoy. Vamos a ganar. Estoy un poco liado con los trabajos. Y poco tiempo para venir al Bernabéu. Para hacer vídeo. Pero como habéis visto. Algo sale en el canal. Alguna sorpresa. Un vídeo del lateral oeste. Y cositas, cositas, cositas. Así que el canal sigue activo. Si te gusta ya lo sabes. Dale me gusta. Suscribe. Activa las notificaciones. Torre B de Bellingham. Lateral oeste. Torre C de campeones. Ya, ya. Empieza, empieza, empieza. Al llegar la gente. Empezamos a tener ambiente alrededor del estadio. Domingo 21 de enero 2024. Torre B de Bellingham. Fondo Sur. Avenida Concha Espina. Ya. Como he dicho. Ya hay ambiente. Amigos. Fondo Sur. Ambientazo. 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 Antes del partido. Un día muy bonito hoy. Con sol y todo. Saludos. Vamos. Para Madrid. Vamos. El vídeo tendrá algo de por aquí fuera. También del interior. Cuando se calientan los jugadores. Y vamos a ver también algo de los avances. De lo que se puede ver desde el fondo sur. Estamos en la Torre A de Ancelotti. Vamos, Mister. Vamos, Mister. A ganar. La Torre A de Ancelotti. 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 Al lado. De Ancelotti. La Torre A de Ancelotti. Y el fondo sur. Ahí la gente. Esperando el autobús. Que todavía no han llegado. Bonito. Bonito, bonito, bonito. Por ahí viene el autobús. vamos a ver un poco los avances estamos en el fondo sur como la esquina del lateral este fondo sur no nada 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 la madre miramos aquí ya está acabada cuando sur lateral oeste amigos y nos vamos nos vamos hoy qué bonita está cubierta cerrada cerrada bonita 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 y ahí el avance cómo será la otra esquina del lateral oeste con el fondo su norte perdona perdona así va el tema sí 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 y seguimos dando vuelta seguimos 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 y nada por ahí nada mirar qué espectacular se ve la cubierta amigos espectacular espectacular chicos y no os digo cómo se escucha y vosotros también lo sabe cómo se escucha que se escucha vamos y aquí tenemos aquí para que para hacer las cosas bien tíos en las cosas bien que si no vamos nos guiamos y salen estos jugadores vamos 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 y hoy con los dientes sacados porque ya sabemos como como pasa que en el verdadero con los equipos con los equipos de ahí debajo así que espero que no venga con los dientes fuera ah veamos que para hacer un partido bueno amigos porque si no vamos rodriguez rodriguez Juju Bellingham amigos vamos ahí tenemos a vini a vini a vini a vini a carvajal tenemos a tony cross si señor vamos vamos equipo vamos 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 espero que por la música que se escucha aquí en el estadio no tendré problemas con los derechos de autores pero espero que no estoy hablando por encima de la música espero que no diga nada si me quita el sonido vamos le voy a poner otra cosa yo que sé Nacho Mendy Nacho Mendy 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 Rodriguez Chamení Chamení Vamos John Vamos 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 campeones Vamos 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 vini Rodrigo Ahí nos tenemos a nuestro equipo Si señor si señor hay que ganar hoy hay que ganar si o si Hay que ganar Así que amigos no te olvides dale un buen me gusta si te gusta lo sabes subscribe dale me gusta activa las noticias que y viví notificaciones notificaciones vamos a mal hay que darlo todo ay 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 vamos sí señor hay bonito 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 detrás de la portería amigos por ahí se ha movido nuestro equipo en esta parte mi lateral este sí señor vamos 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 estoy muy tenso contra estos equipos estos equipos me da siempre algo algo raro que no me encanta mucho ay que bonito se ve tengo ganas de ver este video marcador ya encendido porque ya 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 es la hora vamos ambientazo en el estadio ya se está llenando poco a poco poco a poco se está llenando y vamos a arrancar con los tiros a la portería vamos Berlingham hay que marcar hoy chico tienes que marcar hoy sí sí vamos 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 al verde Tony vamos chicos vamos 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 quién está tirando no he visto no veo no veo no veo para france va a cambiar amigos un minuto es que no es clorear madrid un partido muy trabajado es muy sufrido pero importantes son los tres puntos al final de esto se trata siempre a ganar contra no digo nada contra el arbitraje contra contra todo contra todos arbitrajes equipos que no viene a jugar fútbol equipos que viene a hacer otras cosas así que amigos a la madrid a la madrid al final me van a dar algo en este campo que tanto tanto sufrir 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 es increíble pero así está el fútbol así es nuestro real madrid remontamos más remontadas así que no te olvides dale un buen me gusta vamos 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 a ganar siempre a ganar muy bien chute grande chute grande 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 muy bien muy bien muy bien no te olvides si te gusta mi trabajo mis videos ya lo sabes suscríbete al me gusta activa las notificaciones vamos hasta el final vamos real a la madrid un abrazo grande para todos hasta la vista baby vamos vamos por para no 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 no